Esta tarde de sol me puse a mirar Tu postal bajo un haz de luz Radiante luz Una frase duró hasta el anochecer Recordarte es un hermoso lugar Amo tu lucidez Leo tu desnudez Cuando piensas en mal Así me pienso igual Si el lenguaje sopla bien Toquemos más con mensajes de deseo Si el lenguaje sopla bien Toquemos más con mensajes de deseo Si el lenguaje sopla bien No voy a endurecer Letras que dan placer Me contengo de amarte más Hasta volverte a ver Si el lenguaje sopla bien Toquemos más con mensajes de deseo Si el lenguaje sopla bien Toquemos más con mensajes de deseo Si el lenguaje sopla bien Quedas más con mensajes de deseo Quedas más con mensajes de deseo No voy a hacer Si el lenguaje sopla bien Tocamos más con mensajes de deseo